El día de hoy venimos a anunciar el proyecto que realizaremos de un centro de espectáculos en la ciudad de Puebla, que se localizará a un lado del estadio Béisbol Hermano Sardán y del estadio Cuauhtémoc. Con una inversión de 250 millones de pesos, el centro de espectáculos Puebla estará condicionado con la mejor calidad en el mobiliario, su estructura y distribución beneficia a la acústica y permite el acceso cómodo al resino. Con una capacidad para 10.229 espectadores, el centro de espectáculos Puebla está pensado con altos estándares de seguridad. Asimismo, contará con instalaciones y servicios de primer nivel, área de snacks, comedores, sala lounge, restaurant bar con vista excepcional, sanitarios, instalaciones para personas con alguna discapacidad, accesos, taquillas, ruedo, estacionamiento para 2.300 vehículos. En los espacios operativos contaremos con camerinos, almacenes, bodegas, enfermería, capilla, corrales, toriles, patio de maniobras. Los mejores eventos serán en el centro de espectáculos Puebla, donde garantizaremos 20 eventos por año con artistas de talla internacional y nacional. El centro de espectáculos Puebla contará con la versatilidad necesaria para adaptarse a un sinnúmero de eventos, entre otros, artísticos, conciertos, obras de teatro, danzas culturales, ferias, exposiciones, tauromagia, corridas de toros, rodeos, deportivos, baloncesto, voleibol, tenis, post, club, calibre, artes marciales, espectáculos de motocross, espectáculos. Pronto sacaremos a la venta nuestros exclusivos y confortables palcos que tendrán acceso para todos los eventos que se den en el centro de espectáculos.